El Pucha Bien o no mi hijo Bien, bien, bien ¿Y usted por qué no se ha pintado? No, yo me lavé Yo me lavé ¿Ya es baño? Lo acaba de traer a la esquina a la casa Hace los reañas de la mujer ¿Cómo se siente? Mal, mal Se diera quedado en el parque En estos momentos llega el arrepentimiento La desolación, la tristeza Al saber ¿Qué más con el gabés? ¿Cuál, Carmen? ¿Qué? ¿Cuándo vienen a tu hogar? ¿Vienen? Ya no ¿Y ahora ya no vienen? Yo lo ya vi allí ¿La Carmen? Sí Quiero tomar con el Dabella ¿Qué? Allá tomaba mucho agua con ellos Pobrecito Esta va bien bonita la Carmen ¿No? Carmen, si me ve Picos para usted ¿Qué es el barrio de Bogotá? De Barranquilla Hola, ¡vení! Vamos a robar esta moto ¿Te la va a robar? Estamos aquí, ya vas del puto ¿Qué les pones? ¿Qué? ¿Qué? Pues qué, Arica Directo Directo a Chachalú Vamos a prenderla Vamos a prenderle la moto a mi amigo Ahí está Ahí está David Duran Ejerciendo la mala conducta Ahí prenderla Ahí prenderla Ahí prenderla Duro, duro Epa ¿Dónde se va? Sí, sí, sí ¿A la casa de ese? ¿Qué? ¿Cuándo vamos a servir ese hijo? ¿A la casa de donde el pavo? ¿Dónde el gemelón vamos? ¿Vamos a andar el femelón? Obvio, Obis Muchos dirán ¿De dónde es la casa el femelón? ¡Abelardo! ¿Qué pasa, Abelardo, hombre? Hola, vamos allá Hola 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 ¿Te vas a ser hermoso? Amén ¿Qué pasa? ¿Sabes un ranking web? ¿No es como la fruma? ¿Sabes un ranking web? ¿Qué pasa? Si ¿Sabes un ranking web? ¿Puedo cambiar el ranking web? ¿Estás un ranking web? Acabamos de entrar a una casa, no sabemos dónde estamos, pero nos acabamos de encontrar un perro bravo. Uy, ese perro ha sido bravesimo. Usted lo acaba de traer a la esquina de la casa, hace los regañas de la mujer. ¿Cómo se siente? Mal, mal, se hubiera quedado en el parque. En estos momentos llega el arrepentimiento, la desolación, la tristeza, al saber. Muchos se preguntan, ¿el pucho que te va a seguir tomando? No, 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 no. Dale, entraba. ¿Cuál es el trago aquí? No creo. Él en esos momentos lo piensa, no sabe si tomar. desde que me saluda de las sobrinas he preguntado a esta marica marica vaca no o no hola marica dale dale marica me encontré un paquete de coca allá abajo de que? de coca como será Federico? venga destapémoslo como esta? ese es un hijo esta pan en la boca estos son unos kilos y bueno marica está marillito despegas despegas 8 días? 2 días bolas de conocer si? a ver a ver tu pareja mayor ¿Vos qué dices? ¿Es coca? Es coca. Es coca. ¿Ladrillo? Es el que le pongo una puerta a la puerta. ¿Qué vas a creer en esos ladrillos? ¿Cómo vas a abrir? ¿Cómo vas a decir que es un ladrillo? Venga. A ver, vas a abrir. No me dejen ni la cabeza. Eso sí fue. ¿Ladrillo llegó al puchano? No. ¿La pucha es para qué? Esto no ha sido coca. Esto ha sido ladrillo. Esto ha sido ladrillo. Esto ha sido ladrillo. Pero esto no es coca el ladrillo. Esto puede ser un ladrillo que puede tener muchos indicados para nosotros. ¿Está bien? Sí, señor. ¿Este ladrillo... ¿Puede significar un ladrillazo en la cabeza? No. Sí. Nosotros nunca metemos... No, no, es un ladrillo. Es que tiene... Sí, lo seguimos. Aquí me encuentro con Alfonso. ¡Ja, ja, ja! Lo seguimos. No se escuchamos nunca. No se escuchamos nunca. Gracias.